Buenas tardes, vamos a dar lectura al fallo de la licitación pública nacional número LO 977-E2-2022, para lo cual tenemos el protocolo de oposición en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, el cual vamos a enunciar, todos lo conocemos, por lo cual nos damos la lectura completa. Tenemos, en la ciudad de Durango, Durango, siendo las 12 horas del día 18 de marzo de 2022, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General del Centro CIC, Durango, ubicada en la calle Río Papalapa, número 122, originamiento Valle Alegre, código total del de Juan Luis Ciento Díaz. Preside este acto, el Consejo Ingeniero, el Consejo Ingeniero, el Consejo Ingeniero de Boranillo, el director general del Centro CIC, Durango. Intervienen los seis ingenieros, Ricardo Manuel García Badán, el director de obras, el licenciado Pablo López de Nábarra Cien, que en este momento lo representa la licenciada Piña Amaya, María Jesús Piña Amaya. Está su servidor, Francisco Javier Octín Rendón, jefe del Departamento de Contratos y Intimaciones, el ingeniero Francisco Medina Blanco, presidente general de conservación de carreteras, y el ingeniero Edgar Rastudo Rodríguez Rojas, presidente de obra de este centro. Buenas tardes. El motivo, Juliá se mencionó, es llevar a cabo el fallo de la licenciación pública nacional número LO 9.977.22022, y esto es para contratar la conservación periódica mediante trabajos de recuperación y trío de alimentos asfálticos y carpeta con mezcla asfáltica densa de alto desempeño nivel 2, con una meta de 7 kilómetros, del kilómetro 150 más 3 ceros, al kilómetro 157 más 3 ceros del tramo, límite del estado, Zacatecas, Durango, Cuenca B, carretera Zacatecas, Torreón, el estado de Durango. A continuación, se le indica el desarrollo de la reunión, la cual todos ya conocemos este protocolo, por lo que lo pasaremos a fin. Le pedimos a la licenciada Piña que nos haga favor dar lectura al acta de fallo de este evento. Bueno, en la ciudad de Durango, Durango, siendo las 12 horas del día 18 de marzo de 2022, de acuerdo con la cita notificada, a quienes participaron en el acto, según el acta de presentación y apertura de las proposiciones, se reunieron en esta ciudad capital, los salidores públicos, con su nombre, representaciones y mismas, figuran al final de este acta, las personas físicas y morales con propuestas presenciales y de manera electrónica. Decide el acto, el ingeniero Jorge Sergio de Bola Núñez, director final del centro de este sector de Durango, con el nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, de conformidad con establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para dar asuntimiento a lo dispuesto, sí, y a la notificación de los documentos de referencia, se realiza en términos de los dispuestos y los ordenamientos legales. Conforme con lo dispuesto en la ley, se procede a buscar una mejora de los documentos antes escritos para la consulta de los interesados en el rotulón, que para tal efecto se encuentra ubicado en el primer piso del edificio A de este centro 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 de este centro. Apone a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 134, las proposiciones que entre las planificadas como solventes fue presentada por el grupo formado por las empresas Constructora Marilán de San Pedro S.A.S.B. y Constructora Moragua S.A.S.B. por un monto de 44.163.609 pesos con 27 centavos incluido el IVA, al obtener el 93 puntos que como ya se fundó y motivó en un párrafo que se ha sustentado en el fallo de los planentos, garantizan así el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta surta efecto de notificación informal por el grupo formado por las empresas Constructora Marilán de San Pedro S.A.S.B. y Constructora Moragua S.A.S.B. y por ello se comprometen y obligan a presentar el acto de recepción con el que comprueben que el S.A.S.O. la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el S.A.S.A., así confirmar el contrato respectivo y sus anexos a las 12 horas del día 22 de marzo de 2022 en las oficinas de la Dirección General del Centro del S.A.S.B. de Durango, ubicada a Cerro Papalapa, 220 de fraccionamiento Valle Alegre. Además, deberá entregar la garantía de cumplimiento, pero invariablemente antes de la firma del contrato. Por otra parte, el inicio de los trabajos será a partir del primero día fin de 2022, conforme lo dispuesto en la fase segunda y para constancia y a fin de que sufra sus efectos legales correspondientes. A continuación firman el presente documento las personas que definieron este acto de adjudicación. Gracias, licenciada. Pues una vez leído el acto de fallo y el protocolo de actuación y todos los que no tenemos visitantes presentes ni observadores, son únicamente personales aquí en la dependencia, que se mencionó al título de este documento, pues concluimos este evento. Muchas gracias por su participación. Gracias. Gracias.